Hola amigos de YouTube, aquí venimos con un nuevo video acerca de los lapiceros es una moda que está en este momento en Colombia y muchas personas están utilizando estos lapiceros bueno, aquí tenemos una infinidad de estilos, una infinidad de lapiceros y aquí vamos a ver los más representativos este es Capitán América me opté por comprar esta colección Capitán América, ahorita los voy a mostrar organizados listo, entonces aquí tenemos a Capitán América lo ponemos por acá por acá vamos a ver cuál vamos a sacar me disculpan esto es una sirenita hermosa qué linda, una sirena hermosa y acá se ve bien organizadita qué linda, mira esta muñequita hermosa entonces por acá una sirena, listo bueno, vamos a seguir mira esta tan linda, una mata hermosa esta mata hermosísima y lo particular de esta mata es que trae unas cositas por dentro mira, trae como una especie de agüita muy bacana esta mata me gusta mucho entonces acá les muestro esta matita bueno ahora vamos a seguir con esto qué es esto es una mariquita azul y lo que vemos por dentro qué será será qué es eso uy, mira qué linda qué hermosa esta es muy bien bueno, ahora seguimos con uy, qué lindo este muñequito cómo se llama no sabemos cómo se llama pero es un ojo uy, pero tiene el ojo dañado entonces si damos la vuelta uy, damos la vuelta y cuadramos el ojoncito qué lindo ese ojoncito con la letra M cuatro punticos es una carita muy simpática muy particular y si lo ponemos así vamos a ver cómo queda entonces vamos a ver cómo queda queda como una bolita uy, queda le falta solamente aquí una carita un y queda hermoso o sea que este ojoncito queda con dos caritas así con moticas blancas y así con con uy, se le pone una carita aquí se le puede poner una carita listo muy bien uy, ahora seguimos con este esto qué es esto es muy bonito se ve todo raro y me dicen que tiene olor esto son unas papitas de caucho esto es muy bonito este lapicero es un lapicero muy pero muy bonito listo vamos con el otro vamos a ver qué sale por acá esto uy, qué hermoso esto es un osito este osito es hermosísimo un osito aquí lo voy a poner despacito para que lo vean es uy, gris la mamá oso y el niño oso este viene negro muy bien bueno, vamos a ver qué sigue por acá uy, este es muy bacano este se llama el dos en uno mi, MR no sé no sé será hombre y mujer debe ser sí, hombre y mujer hombre y mujer creo que es listo y este es muy particular porque vienen dos lapiceros dos lapiceros en uno muy bacano y lo bonito es el lapicero es que tiene un muñequito y una muñequita diciendo que este es el hombre y esta es la mujer y dice Ravi y Fox Ravi y Fox muy bien bueno, ahora seguimos uy, este es muy bacano este es el marranito uy, este marranito es muy bacano mira uy, uy qué hermosura de marrano y este marrano lo bonito de este marrano es que tiene varios colores arranca la tinta con azul con naranjado con morado con amarillo con rosado y termina con verde acá seguimos con otro este es hermosísimo este es un oso como que un sapo como que un oso con abrigo de sapo este es hermoso o es un pez que será muy, pero muy bacano acá leemos como que las huellitas tiene tres huellitas es muy, pero muy bacano este lapicero es bacano viene en azul perdón y viene en rosado en amarillo y en café en blanco con negro este lapicero es muy, pero muy bacano tenemos un lapicero que llama mucho la atención que es este este es el mismo que vimos ahora muy bien ahora hay un muy bacano que es el carrito mira es un carrito de carreras muy bien hecho muy bien elaborado viene de cuatro llantas y viene de diferentes colores acá tenemos unos carritos muy lindos vamos a ver qué colores tengo en este momento en carritos uy qué hermosura estos carritos mira qué lindos unos carros hermosos acá vamos a ponerlo para una colección de carros entonces viene carro rojo rosado azul creo que viene negro también pero no lo pude encontrar entonces para que vean y lo bueno este que es un lapicero carro mira cómo sale es hermoso listo perdón tengo como una gripita me disculpan acá siguen los carros y avanzan bueno seguimos con este que es un uy qué es esto es un gatito uy qué será qué bonito y perdón discúlpenme pero estoy enfermo y dice cenicenic que será en inglés no lo sé cenicenic bueno listo muy bonito también vemos dios dios padre santo ayúdanos señor con esta tos uy qué hermoso este qué lindo este no sé qué es parece un caballito que será hermosísimo otro palillito capitán américa qué lindo este capitán américa uy qué detalles tan bacanos seguimos con uno que lo ven mucho y es spiderman este spiderman es muy pero muy bacano y viene de color rojo con tapa muy pero muy bacano me disculpan pero tengo tos y este es un frasquito hermosísimo este lapicero es hermoso qué lindo viene con unas pepitas por dentro muy pero muy bacano uy ahí lo vamos a ver qué es eso muy pero muy bacano con unas pepitas por dentro uy este es un alicate hermosísimo tengo la colección de alicate martillo y otros ahorita les muestro este listo vamos con cómo se llama este uy este cómo es que se llama este es un no recuerdo el nombre lo llevan mucho vi mujeres comprando este lo llevan muchísimo cómo se llama este no sé no sé cómo se llama y seguimos con los lapiceros uy mira este qué bonito este es un oso y esto rojito qué será esto qué será que se ve acá no lo sé pero es un oso muy bacano espero que les guste también tengo este uy qué es esto esto qué es no lo sé parece una hello kitty parece un hello kitty rosado hermosísimo este lapicero hello kitty bueno seguimos con este uy este es un chocolate una barra de chocolate qué es eso tan rico parece un barquillo lleno de chocolate seguimos se nos están acabando se nos están acabando los lapiceros y seguimos uy qué lindo esto es una fresa qué rico wow qué rico una fresa para que vean esta fresa uy se ve muy bacana esta fresa seguimos con qué será esto uy este es el que vimos ahora parece un caballito tiene una forma como de patito no sé qué será es un color rosado amarillo y azul unos ojos negros muy bacano es un lapicero rosado con amarillo azul y negro muy buen lapicero seguimos con uy este es muy bonito nosotros vimos ahorita uno pero azul vamos a mirar el azul me disculpan y lo vimos azul hermoso uy se le pueden quitar los ojitos muy bacano este azul espero que este video les guste espero que no les incomode y que hagan la colección así como yo también la hice uy qué bacanería esto es un cactus life cactus life cactus vida cactus creo que es así en inglés no sé muy bien vida de cactus o cactus vida no sé bueno azul con amarillo verde y blanco qué buen lapicero seguimos con otro marranito hoy hoy otro marranito el marranito viene en dos versiones les voy a mostrar las dos versiones del marranito que viene en esta versión será la misma o no será vamos a ver creo que lo que cambia es la cabecita vemos uy este es un marranito este es otro ah qué bien viene uno con los ojos cerrados y viene otro con los ojos abiertos el de los ojos cerrados viene completo rosado todo completico rosado y el de los ojos abiertos viene con tintas diferentes entonces ya saben pregunten por el marranito de ojos abiertos ojos cerrados muy bacano estos marranitos seguimos con otro hello kitty qué lindo este lo vimos ahorita vamos a ver qué nos sorprende por ahí hoy otra sirena de otro color uy este es otro osito con blanco gris y negro muy bacano este osito vamos a ver que nos sorprenden por ahí uy esto qué es uy otra fresa qué rica esta fresa uy otro barquillo otro barquillo con qué rico con crema y fresas qué rico uy esta es la más deliciosa de todas esta no les voy a decir ustedes yo creo que ya saben cuando uno va a los parques parece una la letra empieza por la P qué será qué será qué será no es una qué será qué será será una paleta yo creo que es una paleta uy qué rica paleta naranjada amarilla con verdes una paleta de helado mmm me la voy a comer qué rico bueno aquí tenemos otros dos Capitán América y tenemos lo que es a Batman ustedes me van a decir cuál es mejor si Batman o Capitán América vamos a ver si lo logro organiz uy qué bien mira acá la batalla de Batman y Capitán América cuál de los dos está mejor cuál es de los dos es más bonito yo creo que los dos están muy bien hechos muy bien terminados batalla de Batman y Capitán América qué lindos todos azules seguimos con más Capitán América seguimos perdón uy una zanahoria uy los conejos comen zanahoria y esta zanahoria es demasiado grande para este conejo qué zanahoria tan grande una zanahoria más grande que el conejo muy bien el que diseñó este bonito conejo uy qué lindo míralo uy se te está acercando que rico estoy enfermo pero no importa seguimos seguimos con otro marranito con los ojos abiertos qué bien seguimos con otro osito otro osito muy bien uy qué mata de lapiceros siguen más lapiceros uy qué mata de lapiceros vamos a ver qué lapiceros nos encontramos otro hello kitty otro ojito otro ojito están repetidos uy otra mariquita una era azul y la otra era amarilla vamos a ver cuál de las dos es mejor vamos a ver cuál de las dos es mejor cuál de las dos es mejor la azul o la amarilla todas dos son hermosas muy bien muy bonitas uy qué lindas hermosas muy bien seguimos con batman seguimos con uy de otro color otro barquillo blanco qué bien vienen diferentes colores uy esto qué es una ovejita uy qué linda uy una ovejita uy hermosa está esta ovejita mira qué linda uy esta es hermosa seguimos con un caballito este caballito viene con ojos y con unos corazones por acá pero me llegaron así sin ojitos por acá sin el unicornio decorado y sin los corazones eso lo van a ver pero diferente muy bien ay también está rosado con azul qué bonito también qué bacanería y esta mazorca esta mazorca es deliciosa qué rica esta mazorca con mantequilla también viene lapicero en forma de mazorca muy bien vamos a ver qué nos encontramos creo que seguimos con una huellita una huellita qué bonita esta huellita muy bien bueno amigos de youtube aquí los dejo con este video y ahorita seguimos con el otro les recuerdo que se suscriban a mi canal y los invito para que sigan viendo tanta cosa que he visto les quiero decir que lo que yo quiero ver ustedes también lo pueden ver ahorita hablamos hasta pronto